Por culpa de ese cabrón se echó a perder el negocio Tanto trabajo que dio cruzar la línea y el cerro Para que por un soplón se perdiera ese dinero Dicen que Judas hay muchos y también narcos ladrones Por donde quiera que vas te asaltan como unos leones Unos que son de la DEA pero son puros cabrones Ya me les pelé una vez el mérito San Francisco Otra vez hay el modesto agarrarme no pudieron Ahora solo quiero ver a la gallina y al dedo No hay que confiarse de nadie ya me lo decía mi padre Pero en cuanto cante el gallo voy a partirle su madre Al soplón por ser soplón y al judas por ser cobarde De estoctona Sacramento de modesto a San José He pasado muchas veces y a todos les saludé Con el polvo entre mis manos los billetes agarré Voy a agarrar un soplón para que vea quien es su padre Y de paso les daré a todos mi nueva clave Pero a todos los traidores voy a partirle su madre Y de paso les daré a todos mi nueva clave